Hoy que tú estás a mi lado Mi alma se llena de sol Todo parece brillar a mi alrededor Si me das tu calor Soy tan feliz en tus brazos Puedo las nubes tocar Mi luz, mi piel, la única Cuanta suerte tenerte Amor, por ti respiro Y en tu piel Mi sueño escribiré Sé que yo me prepararé Contigo hasta el final No hay más otoños ni inviernos El mar cambia de color Me sobra fe Amándote Mi elegida Mi vida Amor Por ti respiro Y en tu piel Mi sueño Mi sueño En tu piel Que yo me quedaré Contigo Contigo Hasta el final Caminé Las sombras Tropecé Con mi destino En soledad Lloré Perde tu mano Perde tu mano Un día La alegría En mi corazón Amor Por ti respiro Y en tu piel Mi sueño Mi sueño Escribiré Sé Que yo me quedaré No me iré Jamás Me enamoré A ti me entregaré A ti me entregaré Fertene Siempre contigo Hasta el final CD harus jalón A ti me entregaré Cámara 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 Támara